Las Astronaves de la Antigüedad, Enrico Baccarini. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Se siente? Ahora se escucha. Muchas gracias a los organizadores, vosotros me habéis invitado. Gracias también por el pequeño saludo a Mauro, mi colega, por el libro que hemos escrito recientemente, que recorre varios argumentos por los que hoy también pasaremos, hablaremos de muchas temáticas. El punto central que Mauro remarcaba en esencia es que la historia está siendo reescrita. Tal y como la conocemos, es muy diferente de las naves de Nemi, a la historia romana, a la historia de Extremo Oriente. Hay que reescribirla totalmente. Porque hay tantos puntos oscuros, hay tantas cosas que hemos estudiado, pero no han ido como nos habíamos pensado, como habíamos creído. Y esto está emergiendo de manera preponderante en los últimos años. Villino lo ha enseñado y lo está haciendo leer a través de sus libros. Yo me ocupo del tema oriental y por lo tanto me explico muchas cosas de diferente manera a como las hemos estudiado en la escuela. Lo que surge en ciertas regiones de Extremo Oriente da al final una visión diferente de la vida. Yo no hablaré de espiritualidad, sino de historia, porque mi campo específico es el histórico y no el espiritual. Como algunos de vosotros, tengo mis creencias. Desde el punto de vista histórico, encontramos un abismo entre aquello que conocemos y aquello que hay en este mundo, en este mundo oriental. En este mapa podéis ver un trozo, una zona que conocemos bien, pero cuando íbamos a la escuela, al menos en mis tiempos, no soy extremadamente joven, lo que se estudiaba era un trozo del mundo que casi nunca iba más allá de lo platónico. Sin embargo, sí estudiábamos un poco de Mesopotamia. Aquello que estudiábamos eran solo los pueblos de Mesopotamia egípcios, colocados entre el 4000 y el 4500 antes de Cristo. Pero casi nunca, por no decir nunca, nadie hablaba de la civilización del Valle del Indo o de la protocivilización china o japonesa. Realidades que son mucho más antiguas y realidades que profundizan verdaderamente en los albores de la historia del género humano. Hoy, porque estaba con nosotros durante la gira con el profesor, se hablaba de la última glaciación. Esta glaciación y este periodo histórico es fundamental porque constituye un depósito de lo que había antes y de lo que habrá después. Y las tradiciones hindúes lo explican de manera clara, sensata, sin ningún tipo de interpretación. Lo veremos en breve. El punto interesante, yo personalmente he centrado mis investigaciones en el mundo hinduista, que es un poco diferente de lo que conocemos hoy, porque las primeras civilizaciones que se sientan en esta zona geográfica, en lo que hoy es la actual Pakistán, en toda la zona norte de la India. Al sur se encontraba otra población verdaderamente fascinante, llamada, pero es muy posterior, porque la civilización del Valle del Indo, que se ubicó principalmente a lo largo del Indo, aunque no solo ahí, ella y sus antepasados, se puede decir, sus albores, se sitúan en una época en la que no tenía que haber nada. ¿Por qué? Porque estudios de una universidad en Alemania, que ha investigado durante 20 años, ha identificado los sitios neolíticos, los ha denominado, los han identificado como ciudades que podían estar habitadas por 5 o 6.000 personas, situadas temporalmente en el 8.500 a.C. Por lo tanto, estamos hablando de hace más de 10.000 años. Estas ciudades son hoy difícilmente visitables, porque conocéis bien la situación en Afganistán, y ha cambiado poco respecto a hace unos pocos años. Pero, sin embargo, tenemos las expediciones que se han realizado, las excavaciones que se han llevado a cabo, han abierto una gran brecha en lo referente a la adaptación cronológica de los orígenes de la humanidad. Un poco como pienso que varios de vosotros conocéis, un poco como ha sucedido cuando en Turquía, hace más de 40 años, descubrieron el sitio de Göbekli Tepe. El profesor Schmidt, alemán, docente universitario, tumbó la puerta del mundo académico, buscando y encontrando importantes pruebas de que el sitio de Göbekli Tepe había sido abandonado en el 12.000 a.C. Por lo tanto, se habla de hace más de 14.000 años. Se habla de una civilización mucho más avanzada que la que ha construido Stone Age, que ha construido monolitos con un diseño, y que en un cierto momento, por motivos poco claros, lo han cubierto todo. Todo ha desaparecido y no tenemos huellas que seguir. Hay de forma dispersa en todo el planeta, no solo en India, no solo en Turquía, sino en muchas otras zonas, las pruebas, las evidencias, de que ha habido algo primero. Ha habido una civilización, probablemente antes que la nuestra, extremadamente avanzada, que ha dejado marcas, sobre todo en las tradiciones. Esto lo demuestra este mapa, bastante simple, que muestra cómo las primeras civilizaciones del planeta, no es que nazcan todas en el mismo periodo, sino que son las primeras civilizaciones que se han hecho grandes, civilizaciones que se han desarrollado en el planeta Tierra, según lo que sabemos hoy, se sitúan todas a lo largo de una línea ecuatorial. ¿Por qué? Porque volviendo a la última glaciación, que terminó en el 10.500 a.C., momento en el que finaliza esta glaciación, todo el norte de Europa, probablemente también la inclinación del eje terrestre, era diferente. Pero todas estas zonas, tipo Norteamérica, el norte de Europa, estaban totalmente cubiertas de hielo. Hielo que en algunos de los casos, llegaba a alcanzar los 23 kilómetros de espesor. Por lo tanto, imaginad, esa inmensa extensión de hielo sobre la tierra firme, que con el aumento de las temperaturas, empieza a descongelarse. Esta enorme cantidad de agua, casi incalculable, se vierte en los ríos, en el mar. Y obviamente, esto lo dice la paleoclimatología, esto es, el estudio del clima del pasado, obviamente los niveles del mar comienzan a subir y tenemos un desastre global, un desastre que seguramente termina con cualquier cosa. Termina con civilizaciones que después se recogen en los mitos. Han llegado con los mitos. Pero esto lo podemos ver y descubrir mirando aquello que es la historia de nuestro planeta, las leyendas que encontramos en todo el globo y tenemos más de 650, si no 700 narraciones de un diluvio universal. Esto es, pueblos que no se conocían, poblaciones, civilizaciones, que no habían tenido nunca contacto, que se encontraban en las antípodas del planeta, todas tienen una tradición común que habla de un enorme, inmenso cataclismo, un poco como el bíblico, que en un cierto momento llega y destruye lo que era el mundo habitado. Y aquí también tenemos las contrapruebas, porque no se habla ni mínimamente desde el punto de vista arqueológico, porque en todo el planeta es posible encontrar, sin embargo, ciudades organizadas internamente de forma humana, pero extremadamente avanzadas, sumergidas. Lo encontramos en Japón, lo encontramos en Cuba, lo encontramos en Sudamérica, lo encontramos, y aquí el trabajo que me fascina, me apasiona desde hace años, lo podemos encontrar en India. A lo largo de todo el litoral costero hindú, hasta dos kilómetros, dos kilómetros y medio de la costa, hace 10, 15 años, el Instituto Oceanográfico Hindú ya había identificado ciudades sumergidas que se han datado de varias maneras en el periodo de 9.000 al 9.500 a.C. Esto justifica lo que cuentan ciertas leyendas hindúes y también justifica una visión del pasado diferente a la que hemos conocido hasta hoy. El pasado se está reescribiendo y las mismas tradiciones hindúes lo cuentan. ¿Por qué? Porque en el enorme panteón de estas religiones, cosas sacras del hinduismo, encontramos muchísimas tradiciones que han hablado de un diluvio. Unos lo llamaron Impera Laya, de un diluvio que destruye la civilización precedente y que hubo supervivientes. Obviamente, Manu, que es el correlativo Noé-Hindú, fue guiado para construir una embarcación donde se metieron animales, semillas para recrear la agricultura en cierta zona del planeta, hasta el punto fundamental de que en la tradición hinduista se habla también de salvar el conocimiento. En sánscrito, conocimiento se dice Veda y son los textos sagrados y serán salvados, estarán en esta embarcación aquellos que la tradición hinduista llama Satarische. Los hombres con la capacidad que tenían la capacidad específica de salvar conocimientos para que no se perdieran porque la nueva civilización que llegará tendrá que poder utilizar este conocimiento para dar un nuevo inicio, un nuevo comienzo a la civilización misma. Y esto, por ejemplo, lo dice uno de los textos más sacros del hinduismo que se lee frente a varias personas, la ley de Manu, donde como añadidura tiene bien especificado el sistema de las castas que es muy diferente a lo que después ha llegado a ser. Pero sobre todo se habla de una civilización precedente. Ellos decían que era la cuarta civilización. Nosotros seríamos la quinta que ha habitado nuestro planeta porque estos conocimientos son fundamentales, porque ahí se habla no solo de conocimiento técnico-científico, sino también de otras muchas cosas muy avanzadas que veremos dentro de poco. Un término en particular interesa se repetirá en el transcurso de aquello de lo que hablaremos es Ithyasa. Ithyasa en sánscrito quiere decir lo que sucede realmente. Los Ithyasa aparecen en el Ramayana y en el Mahabharata, que son los dos textos épicos principales, un poco diría como nuestra odisea, pero mucho más grande, que la tradición hinduista posee. En estos dos textos épicos, como en tantísimos otros textos religiosos, se dan nociones, se dan condiciones específicas. Se habla de Vimana, tal vez muchos de vosotros conozcáis el término, pero Vimana eran las naves, por utilizar un término claro en este momento, o los carros de las antiguas divinidades hindúes. Lo curioso es que estos carros divinos eran mucho más concretos y tecnológicos que los que aparecen en la Biblia o el carro con las ruedas, que tal vez la tradición griega nos ha mostrado. Los Vimana hindúes eran palacios volantes, así como las estructuras que hoy definiremos como aerodinámicas. Después veremos algunos fragmentos de algunos de estos libros sacros. Viene descrito el sistema de funcionamiento de las máquinas. Además, en ciertos casos, viene descrita una parte de sus motores, en todos los mitos. Todos los mitos se podrían ver en el limbo de la literatura, de la fantasía, si no hubiese habido respuestas concretas. Y esto ha sucedido de pocos años a esta parte, cuando varias universidades hindúes han iniciado por pura curiosidad, han comenzado a recrear estas tecnologías y se han encontrado con que estas tecnologías de los textos antiquísimos eran totalmente funcionales y totalmente futuristas. Ahora no desvelo mucho, pero lo veremos paso a paso. Porque los textos épicos, un poco como hace Schliemann con la historia de Troya, que en resumen intentó entender si se trataba simplemente de un mito, y se fue allí a excavar y vio que realmente existía una ciudad y que esa ciudad se identificaba con aquello que los textos épicos griegos habían narrado, por lo cual se ha hecho el mismo trabajo en Oriente. Estamos en una zona, como decía, del planeta hoy, lugar de conflictos. No es nada fácil llegar. Muy pocos han tenido la fortuna hace unos pocos años, en 2012, de ir a Pakistán. Tal vez el año que viene sea posible volver. Pero he ido a ciertos lugares, he investigado junto a otros estudiosos y un equipo de televisión, y hemos intentado entender si realmente tal vez habría una conexión entre los textos épicos hindús y la realidad arqueológica e histórica. Y esto se ha evidenciado, probado con muchísimos descubrimientos. La civilización del Valle del Indo es la madre de la civilización a la que me refería antes. Una civilización cuyos orígenes se remontan, en definitiva, al mismo origen de la humanidad. Hasta el momento no se habla ni de 100 años de excavaciones arqueológicas. Y hasta hoy se han encontrado más de 1.200 sitios, sitios arqueológicos, algunos de los que se sitúan a lo largo de la ribera del Indo o en la cercanía. Muchos otros, se habla más del 80%, colocados lejos de los ríos. Esto hace explotar el mito de que se trató solo de una civilización fluvial porque lo curioso es que la civilización del Indo en el 2000 a.C. desaparece y no se sabe nada de qué hicieron sus habitantes, los habitantes de estas 1.200 ciudades. No se sabe. No se produjeron guerras, no se produjeron invasiones. No hay un motivo aparente que podría haber llevado a huir a mucha gente. Muy probablemente al norte de la India y aquí unos siglos después encontraremos una civilización bélica que sin embargo se dedica a un buen enjuiciamiento. El hecho es que muchas de estas ciudades fueron despobladas por aquellas guerras que encontramos en los textos épicos hindús, en particular en el texto épico Ramayana. Y Moenjaro, que aquí encontráis el escrito en grande y que es la que más interesa de todas por las curiosidades y por las muchas anomalías que veremos. Era una ciudad inmensa en el 2000 a.C. Los estudios de la universidad de los que hablábamos antes han confirmado que Moenjaro en el 2000 a.C. tenía una población de 100.000 habitantes. Esto es algo increíble y enorme. Es casi una megápolis moderna comparable a una megápolis moderna de 20 millones de habitantes porque la población mundial en ese periodo histórico era obviamente como podéis imaginaros menor respecto a la actual. Por eso no se sabe qué final ha tenido esta población y se han encontrado sólo 43 esqueletos algunos de ellos en condiciones particulares de las que hablaremos después que han hecho creer que son las tradiciones épicas la historia del hinduismo más antiguo Un punto central es el hecho de que a diferencia de muchas tradiciones la tradición hinduista la tradición hindú ha sido siempre una tradición oral esto es la información los libros de conocimiento sacro eran dictados de maestro a discípulo como dicen ellos de boca a oreja sólo de manera oral en un tiempo más reciente hablamos del quinto o cuarto siglo antes de Cristo se comienza a transcribir estas tradiciones sobre hojas de palma que no son las mismas que las hojas de destino aunque las hojas de destino fueron escritas en hojas de palma pero son el correspondiente al papiro egipcio y se comienza a transcribir simplemente porque el budismo en sus albores estaba comenzando a difundirse proponiendo a sus nuevos adeptos textos que leer que estudiar aquello que era la filosofía del mismo Buda por lo tanto el hinduismo se encontraba en un momento crítico en una reforma que hubo un tiempo después pero en la que había que poner de forma escrita lo que era propio de los textos sacros un punto fundamental que podemos volver a encontrar en poblaciones que son vecinas porque es el mismo tipo de tradición de tradiciones orales las encontramos en el mundo celta nosotros de los druidas como se dice en el bello gálico en las guerras de Galia en Julio César no poseemos ningún texto sacro por lo tanto no sabemos de la realidad de los hechos o tal vez podríamos intuir cómo eran sus rituales y sus conocimientos pero los puntos de contacto con el mundo hindú son tantísimos y lo son también desde el punto de vista de los movimientos de pueblos que estaban en estos siglos aunque es arriesgado con conocimiento de causa decir que los celtas tenían como algunas otras poblaciones un origen hindú no es inverosímil porque lo dicen algunos estudios de genética donde se ha hecho un mapa del ADN de poblaciones célticas antiguas con aquel que está en el ADN de los antiguos hindús y se ha visto que los puntos de correlación eran enormes esto que veis es la tradición de Manu del que hablábamos antes es un trozo de mundo del que verdaderamente podríamos hablar horas hay tantísimas emociones conocimientos historias leyendas épicas que podrían ser analizadas estudiadas en detalle seguramente llevarían a la misma historia de la humanidad hay muchísima información pero obviamente el tiempo del que dispongo es una hora de la que una parte ya ha pasado por lo que presento es una panorámica del lugar hindú es fundamental porque no es como decía solo una tradición sino un hecho en el momento en que se han encontrado las ciudades sumergidas a dos kilómetros de la costa y han confirmado aquello que era una tradición cultural y también religiosa de miles de años estos mismos datos los encontramos también en Pakistán en el Pakistán actual Pakistán y esto me viene la cabeza ahora mismo nace recientemente nace en 1947 cuando la mayoría musulmana de la India quiere separarse lo hace con una guerra que traerá millones de muertos en un cierto momento nacerá el estado de Pakistán que aún hoy es un estado teocrático esto es basado en la ley islámica Pakistán aún así conserva incluso en la actualidad todo el patrimonio buena parte del patrimonio de la civilización del Valle del Indo este sello descubierto en Moen Yudharó datado en el 1600 antes de Cristo es interesante por muchos motivos primero ante todo porque es una representación del dios Shiva en la rueda del Shamsara y aunque Shiva se encuentra en otros sellos con poses o asanas de yoga se ha constatado en 5000 años el nacimiento de esta disciplina pero el dato curioso es que aparecen siete personajes siete señores aquí y no son otros que los siete santos de los que hablábamos antes ellos a los que se le había dado tal vez la tarea tal vez el honor de salvar el conocimiento y llevarlo a la civilización que vendría después en la civilización del Valle del Indo encontramos muchísimos elementos que después están y estarán presentes en el hinduismo están aquí las protodivinidades como Shiva e información verdaderamente importante como Shiva o Rudra los tomamos como ejemplo en la civilización del Indo se identifican con la constelación de Orión que es sagrada para los aborígenes australianos para los pueblos de Sudamérica para los egipcios sabéis bien sabéis bien a qué me refiero a las tres pirámides de Giza que miden y están dispuestas como el conocido cinturón de Orión las tres estrellas en el centro de la constelación y esta constelación crea el hinduismo que proviene el dios Shiva y esto lo sabemos a través de un texto sacro y también astronómico que es uno de los más antiguos de la antigüedad perdón uno de los más antiguos de la historia humana y en él se cita hay tantísimos en la India hay tantísimos datos que reconectan también con aquellos que han podido ser visitados entenderéis bien a qué me refiero en el pasado estas son una serie de pinturas sobre cuevas encontradas en el 2014 datadas hace 10.000 años y en estas cuevas en la India central se han encontrado representaciones del dios Shiva que son tradiciones que se refieren a un pueblo proveniente de las estrellas llamado Rosado esto es de piel rosa este pueblo llegó a esta zona central de la India en tiempos antiquísimos tal vez hace más de 10.000 años y habrían traído algunas ideas nociones importantes como la agricultura o la ganadería como aquellos a estos de los que hemos hablado y volveremos pronto en este mismo grupo de pinturas de Bastar descubiertas en julio de 2014 veis principalmente escenas cotidianas de la India que son representaciones que dejan pocas dudas esta escena de animales tal vez ha sido cazado por encima de ellos un objeto es difícilmente identificable como otra cosa que no sea algo que está volando sobre el grupo de animales siempre en el mismo grupo de pinturas repestres se ha encontrado este otro diseño colocado arriba casi parece que querían que quedara claro que se trataba de un objeto volante y la forma es bastante curiosa en ninguna otra parte del planeta se han encontrado pinturas de este tipo pero no es el único más bien no son los únicos porque otro descubrimiento del año pasado en julio de 2016 siempre en la zona central de la India zona perdida donde un grupo de espeleólogos y de aficionados que se acercaron para estudiar esta formación rocausa se encontraron con algo precioso frente a ellos también natado en el 2000 2500 a.C. en algunos casos en el 1500 a.C. una insólita escena de caza con animales con cazadores aquí no se ve muy bien que están intentando acercarse a la presa se ve bien lo que veremos en breve arriba podemos decir que estos objetos se encontraban en el cielo volando otra pintura recrea algo anómalo algo que las tradiciones de esta zona de la India identifican con los vimanas esto es con objetos volantes llamémoslos carros celestes aunque no me gusta el término utilizados por los dioses para llegar a esta zona de la India e interactuar con esta población se ha analizado y se ha trabajado esta foto con photoshop sin modificar obviamente el contenido y aquello que se ve dentro de es una estructura mucho más definida tal vez con dos o tres personas que están sentadas o de pie aunque cuando el grupo hizo público este descubrimiento un equipo de arqueólogos oficiales obviamente llegó de forma casi inmediata al silencio y sabemos algo solo porque ellos han publicitado el descubrimiento en los periódicos hindús para dejar constancia de que había algo anómalo en su territorio ahora vamos a Sri Lanka la isla al sur de India una isla estupenda y aquí en la zona norte de Sri Lanka no leo el nombre que es dificilísimo hay una cueva enorme una cueva que tiene una inscripción en su parte frontal antes de entrar dice esta es la cueva que poseía un piloto de un vimana y después están las informaciones sobre el concepto del vimana el concepto de carros volantes en la antigua India es algo totalmente normal los textos sacros como el Rig Veda hablan los Burana que son otros textos religiosos hablan de estos vehículos que podían volar que podían hacer maniobras increíbles en el cielo sobre nuestra atmósfera y fuera de nuestra atmósfera como decíamos antes vamos llegando a un nivel de detalle al que se añade el velo de la religiosidad es un nivel de detalle técnico mecánico y científico que ha permitido reconstruir algunas de estas maquinarias técnico mecánico y científico que ha permitido reconstruir algunos de estos máquinas tener un nivel de detalle que ha permitido acabar animals a la